Gracias. 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 ¿Mayor virtud de mi equipo? Pues totalmente es un equipo muy comprometido, es un equipo que casi todos los partidos hace más kilómetros que el equipo rival dentro del terreno del juego, pero al mismo tiempo es un equipo que tiene muchas variantes a la hora de jugar. Y sobre todo hemos hecho un equipo combinando juventud con veteranía, que creo que al final teniendo 24 jugadores y teniendo un buen fondo de armario creo que va a ser importante. Y la victoria de hoy ha sido tratar todas las fases del partido con concentración, cosa que en otros momentos nos ha faltado un poquito. Y creo que ahí hemos dado lo que nosotros queríamos, llevar el partido al punto que el Hércules cambiara todo el sistema suyo. Al final se ha quedado con defensa de tres, tenía que bajar Javier Bas a hacer el central, desde ahí dirigir y acumular muchos jugadores por arriba y ahí nosotros nos encontramos cómodos. Tenemos ahí gente que va muy bien de cabeza y parecía un frontón eso. ¿Unas preguntas, compañeros? ¿Una pregunta más? Vale, gracias. Gracias.